Por eso vamos a hablar con Mirta Marina, ella es profesora, psicopedagoga y psicóloga social en una diplomatura en promoción de la salud, coordinó el Programa Nacional de Educación Sexual y me parecía sumamente importante hablar con ella y de esto se trata, poner un poco en marco qué significó este mega operativo y cuánto mucho o más hay que acompañar a las infancias. Hola Mirta, ¿cómo está Sara? Di Tomaso te saluda en tercer tiempo. Hola, hola Sara, acá estamos, bien. Bueno, la verdad que me sorprendí sobre todo que encontraron 70 niños, no sé si tenés información con respecto a este operativo. No, 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 no así pormenorizada. Lo que sí podría comentar es que la escuela es el mejor lugar para trabajar estos temas y desarrollar a través de la ESI posibilidades de prevención de la trata de personas, ¿no? De la trata de prevención del grooming, que es otra de las formas de vulneración de derechos. Me parece importante lo que señalás que en este momento que la ESI está siendo cuestionada tengamos que salir nuevamente a decir que la ESI previene situaciones de abuso porque la mayoría de las y los estudiantes que cuentan una situación de abuso lo hacen después de una clase de ESI y eso está comprobado por investigaciones que la escucha atenta de docentes a las situaciones de vida de sus estudiantes impide en muchas ocasiones situaciones de trata. Hace muy poquito tiempo tuvimos una situación así. Que los mecanismos puestos en juego para la prevención del grooming, que no lo hace solo educación, sino educación junto con justicia, con psicología, con salud, trabajamos en el programa del Ministerio de Justicia Cuidarnos en Red, que es un programa que precisamente está para prevenir este tipo de delitos y de vulneraciones de derechos. Bueno, me parece que una vez más, frente a este tipo de situaciones tremendas que conmueven, que nos preocupan, la ESI y el cuidado de infancias y adolescencias vuelve a aparecer como una herramienta poderosa, ¿no? Valido, por supuesto, y suscribo cada punto y coma que planteabas. Ahora no alcanza, ¿no? Porque encontramos este mega operativo, sigue sucediendo. El grooming, hoy hablaba con la gente de Fundación Grooming, no tuvimos la posibilidad de acordar agendas y horarios que también mucho hicieron en esta investigación. ¿Qué estaría faltando? O sea, la pregunta de rigor, ¿qué nos está faltando para poder seguir protegiendo a los niños? Porque parece que ya no alcanza el colegio, ya no alcanza a lo mejor las variables que tienen que ver con una política pública. La política pública está, a mi criterio, absolutamente amenazada. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué considerás que deberían hacer los padres con niños chiquitos? Bueno, en relación a la responsabilidad de las familias, creo que lo mismo que cualquier persona adulta, que es escuchar, escuchar muchísimo, habilitar la confianza para que las chicas y los chicos hablen y cuenten lo que les está pasando, y trabajar intersectorialmente. Obviamente, la familia sola no puede, la escuela sola no puede. Es necesario en un momento en el que precisamente no se estaría promoviendo desde el Estado Nacional, por lo menos, el trabajo en cooperación, el trabajo articulado, no se estaría promoviendo otra cosa que la agresión y la descalificación de las otras personas. Creo que es el momento de que las personas adultas nos remanguemos y nos pongamos a pensar que por encima de nuestras creencias, de nuestras ideologías, de nuestras opiniones, en la Argentina tenemos leyes, tenemos leyes que protegen a las infancias y tenemos que cumplirlas. Tenemos un sistema de protección de derechos que está establecido por ley. Entonces, no podemos decir que no a la ESI, no podemos decir que no a la utilización de materiales que advierten sobre estas situaciones, que trabajan estas temáticas. No podemos divorciar familia y escuela, sino que tenemos que tender puentes muy sólidos y trabajar mancomunadamente con otras organizaciones, ¿no? Como la justicia, como la salud, como la promoción social. Con respecto, hace poco me llegó un material en donde, si no me equivoco, creo que fue Australia, prohibía el uso de menores, el uso de redes en menores, ¿no? Y uno, de pronto, también, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires se comenzó a intervenir el tema del uso del celular y sobre todo algo que tiene que ver con algo tan nefasto como es la ludopatía también. Que los dos van de la mano para mí, ¿no? O sea, es la infancia en riesgo, por un lado con el tema de la ludopatía y por el otro lado con el abuso infantil. Con el tema también de la tecnología. Como experta, ¿qué crees que debería hacerse? Algo realmente mucho más profundo. ¿En Australia se prohibió? ¿Qué sería? No, no, yo, la verdad que nosotros acá no trabajamos mucho con los paradigmas punitivos. La prohibición, en algunos casos, tiene que estar. Es, en algunos casos hay cosas que deben prohibirse. Pero me parece que en relación al uso de la tecnología y sobre todo al uso de los celulares, es mucho más profundo, tomando la palabra que vos utilizaste, educar en un uso responsable, acompañar a las infancias, a las juventudes en estos temas. Porque prohibir es tapar el sol con la mano, ¿no? Muchas veces. Prohibir no da los resultados que esperamos. Y en cambio, fomentar un uso responsable, poder encontrar incluso el vínculo entre las tecnologías y la posibilidad de pedir ayuda, de aprender cosas buenas sobre los temas, me parece que es mucho más productivo, ¿no? Sin que esto, o sea, hay que cargarla contra los delincuentes. No hay que prohibirle a los usuarios, o en este caso, a las infancias. Creo que hay que perseguir y limitar las acciones de las personas que cometen delitos. Prohibiendo los celulares, prohibiendo uso de celulares, no vamos a lograr que estas conductas se modifiquen, que estas conductas no... que las chicas y los chicos tengan conductas de cuidado, de respeto y de posibilidad de autoprotegerse. Comparto lo que decís, ¿eh? Estamos hablando justamente con Mirta Marín, directora de Educación Sexual en la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación. Concuerdo, pero digo, en un momento donde la productividad está tan compleja, donde los adultos tienen que trabajar cada vez más horas, donde el niño usa la herramienta del celular a más temprana edad, ¿qué otra herramienta hay? Si prohibir el celular no es el medio, pero ¿cuáles son las otras herramientas que hay? Porque evidentemente... Bueno, las otras herramientas por parte de la escuela, la escuela no habilita el uso de celular, o sea, lo que estoy diciendo es que prohibir el uso en la escuela no es suficiente, después estará la responsabilidad de cada familia buscar la forma de que este uso sea medido, sea una determinada cantidad de horas por día. Lo que yo quise decir, que la prohibición en la escuela, me parece que la escuela puede hacer mucho más que eso, puede hacer mucho más que eso en relación al uso de la tecnología. Y la escuela, promoviendo el arte, promoviendo la educación física, promoviendo otras formas de no solo vincularse, sino entretenerse, promoviendo la literatura, por ejemplo, me parece que es una institución que aleja un poco de las pantallas. Bien, bien. Sí, concuerdo. Y con respecto concretamente al tema del abuso infantil, ¿qué herramientas los padres... Imaginémonos que el tema de están capacitando a padres para decir, bueno, realmente tengo un gran riesgo dentro de las redes. ¿Hay filtros? ¿Qué podemos aconsejar? ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son las alertas? Sí, indudablemente hay que hacer una educación en uso responsable de la tecnología para familias. En la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires tiene una dirección específica para esto, que es la Dirección de Tecnologías Educativas, que trabaja en estas cuestiones. Y nosotras estamos haciendo, junto con el Ministerio de Justicia, con esta Dirección de Tecnología, con la Dirección de Psicología Comunitaria, materiales educativos para trabajar en la escuela y en la casa. Juegos. Juegos que enseñan qué es el grooming, cómo se previene, cuáles son las conductas que hay que evitar, cuáles son las formas de pedir ayuda. Estamos... Esto que vos mencionás, son contenidos de la ESI. Son contenidos de la ESI en el nivel primario, en el nivel secundario, en la formación de docentes. Entonces, estamos elaborando materiales, estamos... La Dirección de Psicología Comunitaria elaboró un juego para trabajar en las aulas en relación a lo que vos mencionaste antes, las apuestas virtuales, el uso... La ludopatía, como vos la nombraste. Sí. Digamos, el trabajar a través de materiales innovadores, porque si no sería ir y decir, bueno, esto no lo tenés que hacer. Sabemos que eso tampoco siempre resulta. Entonces, provocar el interés, acercar los conceptos fundamentales para la prevención a través de juegos y materiales innovadores, nos parece que es una de las cuestiones que la escuela, en articulación con otras instituciones y con las familias, puede hacer. Mirta, ¿cuánto hace que ejerces la profesión que estás en la educación? Sí, hace un montón de años. Hace muchos años, ¿no? Hace 69. ¿Cuánto? Hace 69. Hace 69. Bien. Ah, fui coordinadora de ESI, del programa nacional, y después cuando me había retirado de esa tarea, y Alberto Sivioni se convirtió en el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, me sacó de mi descanso y me llamó a acompañarlo dirigiendo la ESI. Y toda mi vida la dedique a la educación pública. Eso también quiero decir, ¿no? Justamente, hablaba, porque para mí es una virtud tener personas con una determinada historicidad, un determinado proceso en un determinado lugar, porque somos seres históricos, y entonces seguramente que tuvimos otros cucos, otros riesgos, otros momentos. En su momento era, obviamente, el tema de, posiblemente, el tema de las drogas y demás cuestiones. Si tendrías que hacer en este proceso, ¿cuál sería, años A, en la década del 80, en la década del 90, esos nuevos cucos con los que tuvo que negociar, que educar las familias a los chicos? Bueno, me parece que los temas se renuevan, en algunos casos se minimizan o se reducen. Para poner un ejemplo, el embarazo no intencional en la adolescencia, que es algo que preocupa a escuelas y a familias, a todas las personas. Pero se redujo. Se redujo ostensiblemente gracias a políticas públicas. Exactamente. Pero quiero decir que no basta con la política pública, basta también con poder entender en la familia que la sexualidad no se puede prohibir. Volviendo al tema de la prohibición. Nosotras podemos pensar, vos y yo, y otras personas, pueden pensar que es mejor retardar el inicio de las relaciones sexuales. De hecho, la escuela trabaja para eso. Cuando le enseña a las chicas y a los hijos que no tienen que ceder a la presión de nadie y que es su propia decisión, contribuye a retardar. Pero más allá de esa opinión que podamos tener o ese deseo, tenemos que pensar que son seres autónomos y que entonces lo que necesitan, no es que prohibamos, sino que convertemos, que pongamos a disposición métodos anticonceptivos, que pongamos a disposición toda la batería de recursos que el Estado ofrece para evitar, en este caso, el embarazo no intencional en la adolescencia, que no quiere decir cargar contra los embarazos, quiere decir cargar contra aquellos que son no intencionales. Total, que bajó el porcentaje en forma... A lo mismo. Ostenso, ostenso, sí. Mirta, como para despedirte, el tema que justamente me llevó a buscarte y que quería hablar también con Sileoni y con ustedes, es el tema del abuso infantil, del grooming. Así empezamos la nota y terminamos hablando de algo que también, obviamente, termina siendo consecuencia a lo mejor de un abuso, un embarazo de niñas y madres. Sí, eso te iba a decir. Exactamente. Menores de 14 años, la mayoría de las veces, estamos frente a situaciones de abuso. Exactamente. Esta situación particular de encontrar esta red de delincuencia, ¿crees que puede llegar a poner en otro lugar distintivo a la educación sexual? Sí, creo que siempre que pasan cosas tremendas, pueden pasar dos cosas, pero generalmente lo que pasa es que se valora todo lo que tiene que ver con la prevención. Me parece que en ese sentido sí es importante, frente a situaciones muy dolorosas, que impactan muy fuertemente la existencia de estas organizaciones delictivas, de estas formas de vulneración de derechos de los estudiantes, creo que a lo que nos tienen que llevar es a valorar las oportunidades de todo aquello que se pueda hacer para la prevención. Mirta Marín, directora de Educación Sexual en la Provincia de Buenos Aires. Marina, te dije mal el apellido, perdón, anoté Marín. Mil disculpas, gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Al contrario, gracias por llamar. Un gran abrazo. Bueno, vamos a ver si antes de irnos, son 15.52, estábamos hablando de todo esto que tiene que ver con el único denominador común que son las infancias, que para mi criterio ahora sumado con el tema de las redes, posiblemente si uno no tiene un buen lenguaje, una buena comunicación, pueden estar a mi criterio un poco más en riesgo. Ni que hablar del tema de ludopatía. Mira, si podemos, compartí ahí un audio de la discusión que tuvo Maximiliano Ferraro con Silvana Giudice. Sí se puede, si no, lo buscamos después, que fue, bueno, un improperio porque se estaba discutiendo nada más ni nada menos que el tema de legislar sobre la ludopatía. Mira, yo recuerdo lo que sucedió con el tema del tabaco, lo que implicó sacar de las cartelerías al tabaco, lo que implicó que actores dejaran de fumar en algunas novelas de éxito y demás cuestiones. Así que lo que implicó sacar el cigarrillo de los aviones. Bueno, nada, fue una política pública, hay veces que tocar intereses es muy complejo y acá está el interés del juego. Y hay mucha plata dando vuelta. Ahí teníamos una gran discusión que tiene que ver con las apuestas online. Vemos, mientras tanto, bueno, los informativos están en la discusión entre cuánto sale una remera en Miami o cuánto sale una remera en Morón. En Miami sale 44 y en Morón sale 40. Estamos, así la vida importante en los informativos. Mientras tanto, escuchemos, ahí encontramos, gracias Mati, encontramos el audio del improperio que tuvieron la coalición cívica y la diputada del PRO. Bueno, bueno, a ver, diputada, diputada, ¿se entiende? Le pido que se retire, diputada, diputada, le pido que se retire de la comisión. Le pido que se... Bueno, se escucha en el fondo, ese es el Congreso, ¿no? Es el Congreso. Es el Congreso que, obviamente, de tus impuestos, de los míos, salen los sueldos para que una diputada no tenga los argumentos suficientes para discutir, debatir y defenderse si alguien le dice, vos estás acompañando y votás en minoría porque acompañas todo lo que tiene que ver detrás de lo que es el binguerío. O sea, los bingos, los casinos y demás cuestiones. Bueno, el tenso cruce fue, gracias Mati, el tenso cruce fue entre Silvana Yudice, que fue la que insultó a Maximiliano Ferraro, que tiene este proyecto y hace mucho que tiene este proyecto de la coalición cívica, una Silvana Yudice del PRO, que supo ser parte de lo que era la defensa de la libertad de prensa. Bueno, 15.55, señores, hoy tuvimos de todo y nos vamos, vamos a una tanda y volvemos. Auspicio Tercer Tiempo. Movistar con todo es con celu. Con Movistar Fibra, con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar ¿Estás por viajar? No importa donde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000. Te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito. Opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate el consumo eficiente. Edenor. Hay muchas cosas en esta vida que te movilizan y Chevrolet Tracker tiene lo que necesitas para que las disfrutes como quieras. Motor turbo para salir al camino con la potencia necesaria o el servicio OnStar para que vayas donde vayas, estés protegido. Chevrolet Tracker. Subite a lo que te moviliza. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Encendé tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuid 30 63 94 53 73 8. En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país.